Bueno, chicos, ahí lo tenemos, KoySK. Ahí lo tenemos, volvemos a jugar Tristana. Hostia, cómo me representa el draft. Me gusta el draft que veo. Me gusta el draft que veo. Kassante, Aphelios, Yuumi, Gragasjungla. Gragasjungla para Maldrann. Si puedes cambiar el título, Karim te lo agradecería mucho. El copy-paste de ese feo que nos tienen que poner. Lo que ha hecho a Alicia, Quentin, que barra basada. Es un golazo, o sea… Abismal, abismal, abismal. Abismal, abismal, abismal. Bueno, parece que se acaba de terminar con Akali. Akali, la gente se emociona. Vamos a ver, vemos los shootouts, Quentin o no. Pues… como tú quieras. No lo digo yo. Lo dijo el árbitro Óscar, que está en la situación de jugadas importantes, no en el bar. A ver, los penaltis mejor que el de Rafael Erli, ¿no? Se la ha pasao a ella, ¿cómo va? Te he dicho que le he dado el pase pa'lante, que no se puede, que había una jugadora ahí. A ver, te he dicho… Pero claro, porque hay una… Vaya enfadadad tienes. Sigue llorando por esa jugada. Luego los que lloran son los X-Boyer, tú. Madre mía, como sigue llorando por un saque de centro. Por un gol que ha metido en la escuadra. Madre mía. Siguen ahí, RQR. Siguen ahí, RQR, gritando. Perdiendo los papeles. Losing the papers. Bueno, Quentin, partido clave este, hay que decirlo. Sí. Aparte, la decisión final, chicos, la ha tomado Óscar. ¿Viste ayer el de Heretics un poco resumen o algo? Eh… Vi un poquito el resumen del resumen, porque estaba con torneo en el momento. El resumen del resumen, ¿qué coño es eso? Pues bueno, vi que había ganado, básicamente. Vi un poquito moviditas por Twitter, vi tu contestación a Heretics y… Había un poco de movida, ¿no? Pero una cosa, pero mi contestación. Chavales, o sea, yo también… Es lo malo más del mundo, ya no se puede ni hablar. Pero, chavales, si no he dicho absolutamente nada… O sea, ¿qué es esto? Una contestación al BIF de toda la coña, ¿no? No sé, ¿os pareció para tanto a alguien? Me pusieron como una marioneta diciendo de locos con… Tampoco… Claro, es que es eso, o sea… Te hacen un vídeo de BIF que me parece lo más normal del mundo, pierdes, te comes BIF y te jodes. Fin de misterio, ya no le doy más vueltas, ya está. ¿Por qué no hacéis BIF antes? Pues porque nos vais a insultar todos. No me apetece tirar BIF cuando perdemos todos los papeles. No se lo huele, pero… Malrank está en bot. Malrank está en bot y… Si Genda lo sabe. Cuidado con esto, no da tiempo. Malrank intenta aguantar, contraataque, primera sangre. Primera sangre de manual. Ya. Primera sangre de manual. Primera sangre de manual. Bueno, lo vamos a hacer. Para mí, aquí, problema principal de Si Genda, por cierto. Decimos Malrank no está. Si Genda no puede perder. No puede perder 80 % de vida en uno contra uno, también os digo. Y sobre todo a nivel 1. Yo creo que el jungue va a estar bot. Claro, le estás regalando el Dain. O sea, has perdido 90 % de la vida en uno contra uno, te van a divear. O sea, esto es así. Estuvo cerca, pero no sé. Bastante… Era una victoria importante la de ayer, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Madre. Bueno, y en medio es una sangre a Don Simón, te lo digo. Está recibiendo constantemente daño a Kali. Entiendo que no quiere volver a base para no gastar el TP. Cuidado, el trader que aparece ahora. Trader ganado por parte de Komp, que también está ganando esta línea. Cuidado. Nuestro peligro es arriba. De hecho, es como su impundición y es lo que están buscando. Está muerto. Está muy fuerte, está muerto. Tiene flash, pero creo que se muere. Mejor que no flashe. No, ese flash es malísimo. Está ese Genda empanado ahora mismo, eh. Se flashe es malísimo. Bueno, pues… Te mueres y ya está. Bien. Bueno, pero mira, sacamos el dragón, contestamos al momento. Está muy bien. Esto… Hemos reaccionado. Dentro de lo que cabe. Que no se vaya de mal el Jax, que ya es un K por delante y es un Jax, eh. Ya. Sí, pero no, no… También lo digo, eh. No sé. Convertir la ventaja con Jax contra Ongragas, bien jugado, muy bien. Sí. Pero cuidado, porque el Jax es 7, eh. No sé si podemos pelear, eh. De hecho, van a pelear directamente, cuidado con mal rank, exijando que podría estar en problemas, mal rank que tiene el flash disponible. En el intercambio, Irrelevant se va, nos podemos dar la vuelta. Tenía la triple Q… Bueno, algo es algo, al menos no han rascado nada. Mal rank está en ventaja en esta línea. Cuidado aquí, en el 2 contra 2, si nos ponen la cámara… Va a ser prácticamente segunda placa y puede ser Reraldo en medio, Reven, esto, eh. Si lo rascamos. Eh, 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 sí, 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 sí. Cuidado, llega la ulti de Jinx. Es que esto es que mata, entonces. Qué bueno. Esto es que mata, entonces. Cuidado, kill para Tristana. Ahí está. Si pone la ulti de Jinx… ¡Wow! Increíble el realizador que va por delante y sabe lo que pasa, grande. Ahí está. Uno, dos. Uno, tres, me imagino. Si pone la cámara es porque sabe lo que pasa. ¡Ojo, exa Kike en medio! ¡Bot, perdón! Ahí está, flashea. Tío, destello. El destello. El destello. Oye, está Tristana. No podemos hacer nada, ¿no? Eh… De hecho, está rotando ya. Quizá es mitearlo, eh. ¿No? Qué lástima. Ah, qué lástima. Se le quedase, Juani. Bueno, placas en bot, placas en medio también, probablemente, ¿no? Sí, y flash en bot. De hecho, abajo es el momento de las armas, ¿no?, en teoría. Ah, bueno, solo… Vamos a hacer reset. Uy, va en medio. Sí, porque… En medio… En medio es un festival, eh. Que se tira otra, se lleva otra. En medio… En medio es un festival. Recador, se ha roto otra vez esto, eh. Te lleva una diferencia que está en frente a Casante la que tiene Tristana sobre a Kali, eh. Y Tristana está a punto de conseguir más, porque tiene una placa a un autoataque y acaba de conger el cool. De hecho, si os fijáis, ya son 1.500. Sí, y de hecho, en bot Reven, la putada es que se ha llevado Jinx la kill, pero, si no, Ophelios está en una situación de puta madre. Sí, de 45.500, más o menos. Sin que Tristana atacase. Por cierto, tenemos un infernal, eh. Parece una tontería, pero no está nada mal. Poco a poco. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, Larsen. ¡Multi, Larsen! ¡Multi, muy bien! ¡Muy bien! ¡Abajo, abajo, 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 abajo! ¡Pega, pega, 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 pega! El tradeo lo ganamos, lo reventamos. ExactKick va a sobrevivir. Lo ganamos, no le baja la puta vida. No le baja la puta vida, tío. ¿Qué cojones es esto, loco? Buah, ¿cómo? Estas son placas. ¡Ay, cómo me gusta, Yumi! ¡Yumi! Qué bonito es jugar Yumi, eh. ¡Ay! Eso, Skyn, apréndetelo. Qué bonito es jugar Yumi, me gusta. No le han quitado nada, eh, Necro. Nada, tú. Qué barbaridad. Y eso que… Estaba pegando, o sea, se estaba echando hacia atrás, pero pegaba. Es cierto que no estaba pegando mucho, pero joder… Creo que tenemos información de Markun. Tres placas en bot, por cierto. Tres placas en bot, 800 de oro. Qué lástima, dejar a este dragón. Pensaba que lo podíamos pelar perfectamente, pero bueno. Bueno. Bueno, pues nada. Tiene el tiempo, realmente. Es por la situación del Arsene, me imagino, en el mapa. El Océan. Leraldo en medio. ¿Qué cojones? Ahora dos plaquitas. Bueno, Leraldo por tirarlo a algún lado. Como un pochete. Se lo ha pelado, ¿eh, Leraldo? Bueno, Leraldo… Una placa. Leraldo sería en top, yo creo, para Jax. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Y este tío? No tiene summoners, pero… Pero no tiene daño, claro. ¡Ah, qué pena! Bueno, pues pa base y otra placa. Pero era pa base y otra play, sí. Con estas armas es primera torre, eh. Qué grande, maldrag, tú. Haciendo el trabajo que nadie ve. Ahí va. ¡Pum! ¡Onda! Me ha dado micro. Oye, pero… Ya, pero está ese Juani. Ya, pero ese Juani sola no hace mucho. Sí, pero bueno, es muy worth it esta jugada, también os digo. O sea, todo lo que sea Jinx que pierda oleadas. Va a intentar tirar la torre, se la va a llevar Ristana. Sí, 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 ahí está. Ahí está. Primera torre para Ristana, reset. Reset para él. Primera torre para Larsen. Que tiene más ventaja todavía. Queríamos buscar a Kali. Queremos buscar a Kali, de hecho… Cuidado con Malran. No tiene visión. Sertus, no tiene visión, se va a contar con Gragas. Tiene muchísimo daño, Malran. Acaba de partir la cabeza a Heraldo, que se ha llevado SK. Pero primera torre para Larsen, 2000 de oro por delante. Heraldo, que no se lo han llevado todavía. Partida sólida de Larsen una vez más. A ver qué puede hacer con Tristana. Va a jugar todo el rato inside, entiendo. Y va a intentar abrir todo el mapa, ¿no? Sí. Yo me imagino que sí, ¿no? Y más con el TP. Se va a llevar la torre de Drax. Claro, eso te iba a decir. Y contra Kali, por mucho que Tristana le saque oro, a Kali es peligroso en el uno contra uno. A ver, te puede matar. Siendo un AD carry, te puede matar. ¿Vosotros creéis, tío? Larsen ahora mismo va volando por la grieta del invocador. Más de 2.000 de diferencia. Llega el tonel de Malran, dice vete de aquí. Y esto es torre para Larsen por, me imagino, que el dragón, aunque va a intentar también SK castigar… No es worth esto. Son dos torres, ¿no? Sí, no es worth. Torre de miss y torre de bot. Sí, esta jugada ha sido rara, ¿eh? Habría que… Sí, habría que romper en la de medio, porque está comp solo. Habría que analizar esta jugada en los libros de analizar jugadas. Teleporta a la espalda de Tristana. Teleporta a la espalda de Tristana. Teleport que viene también y se va. Teleporta y se va. Ahí está. Teleporta y se… Wait, what? Teleporta y se va. La ha asustado, chicos. Teleporta y se va. Atención a esta jugada. Teleporta y me voy. Esta jugada la hace mucho a Shiro. Teleporta y me voy. ¿Por qué hemos hecho esta jugada exactamente? Si puede haber una experiencia. Yo no entiendo nada. Lo que pensaba que iban a baquear por el carril, supongo hoy, pero… Han querido recoger cable. Yo te digo una cosa. No retirar a tiempo es una victoria. O sea, parece muy troll, porque obviamente es troll, pero… Si no rendirte es saber que ya fue suficiente, ¿no? Pues quizá mejor… Ok, tiro el TP y me voy a base. Veo que no he buena idea… ¿Cómo es esa frase, Skyn? Que a veces no rendirte es saber que ya fue suficiente. Sí, correcto. Una frase… Te peas y te vas y ya está. Y cinco años después volvés a competir, efectivamente. Esa es la frase. Cuidado, Ati. Bueno, competir intentando. Vale. Colipiar es difícil que ese Juani te pueda llegar a cazar, ¿no? Sí, sí, sí. No le he dado cuenta de lo que tenía. Vale. Ha gastado… Tristana sí que es peligroso. Sí, a Tristana sí. Le da a Tristana sí. Hay que correr como unos putos pros. Hay que correr ahora. Tenemos R de Gragas, ¿no? Tenemos R de Gragas. Cuidado, con KOM se da la vuelta. Dos, 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 dos… ¡Dios! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Flash de ese Juani, por cierto. Tiene un ítem solo el board. Sí, se han podido una capa de Negatron. Ahí está, una pequeña capa… Por ser sub en el canal de Revent. Para desaparecer, la capa de Harry Potter. ¡KOM no! 10 subs, tío. Muchas gracias, Ibai. ¿KOM no tiene segundo ítem? Seguro que sí, ¿no? ¿Cuál es el segundo ítem de KOM, por cierto? Vale, Force. Vale, Force. Gage Force. Eh… Vientura ganado, ¿no? Eh… Sí, MDLR, segundo ítem. MDLR, segundo ítem. MDLR, guay. Tío, típico flanqueo de ese Juani. Tío, pero si gente, tío, parece que está en un cumpleaños. 140,000,000, 0,3 y por cio no tiene ni un ítem, tú. Sí, la verdad que sí, gente naturalizada que ha pegado en línea hoy ha sido importante, ¿eh? Mira, mira, quiere cazar a KOM. KOM sin destello… ¡Oye, va! ¡Pero tiene el vientre, uno ha ganado! ¿Eso qué es? ¡Pero tiene el vientre, uno ha ganado! Es que muy difícil. Ahí se mueven los dos, que es la típica de Yuumi. Cuidado. Hostia, si os ponen estos… Puede quedar mucho. Dale cuando tenga el Elber también. No, pero es que somos AD carries, tío. Dos AD carries, los tres ítems donde spikeamos y estamos muy cerca de ellos. Bueno, bueno, no tengo nada, cuidado. No veo colapso aquí. Cuidado, colapso, cuidado, colapso, cuidado, colapso… Estamos bien, pero cuidado, colapso, cuidado, colapso… Cuidado, colapso, cuidado, colapso… ¡Bueno! ¡Muérete! ¡Vamooos! 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 ¡Colapso! ¡Colapso! No peleemos, no peleemos. Me dije que había que pelear, porque se puede pelear, coño. ¡Colapso! ¡Colapso! Nada, rompido una lanza en favor de Reven, el Jax se ha vuelto loco. Sí, y lo que más me sorprende todo es que Komp no ha tirado ulti. Entiendo que no ha tenido espacio para tirar en ningún momento. Esto a veces pasa, ¿no? Estás pegando dos pies. Te parece una peonza, tío. Ulti de Gragas, ulti de Kansantosar. Y te digo una cosa, Necro, que es Tristana rozando sanguinaria con Yuumi, eh. Ojo a esto. Ya tiene la sanguinaria, se está yendo la base. Madre mía, tú. Sí, cuando tiene los tres ingredientes no es nada. Madre mía, cómo va mi amigo Larsen. La cosa es esa. Después de esta fight, literalmente, tenemos un ítem entero más. Larsen tenía en ese momento de pelea 2.000 de oro, tío. Le saca 3.000 dolas, Ertus. Cuidado, con Marcun. Cuidado, con Marcun no tiene flash. Por favor, vamos a aprovecharlo, chicos. Sejuan y sin flash, por favor. ¡Eh, no tiene flash! ¡No tiene flash! ¡No tiene flash! ¡Seguid! ¡Seguid! ¡Qué bien, Larsen! ¡Vamos! ¡Seguid! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Seguid! ¿A dónde va? ¿A dónde va, Ertus? ¿A dónde va, Ertus? ¡Komp! ¡Hostias! ¡Komp con el flash hacia delante! ¡Malraga ha matado! ¡Malraga ha matado! ¡Larsen también! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Mira la Tistanita, la Tistanita! ¡Joder! ¡Dios! ¡Ah, qué pena, tío! Esto debería haber sido puto Nashor, la puta Kali de mierda, tío. Una calentada histórica, eh. ¿Quién? Con el flash hacia delante, tío. La flagga le force pa'lante, tú. La de Hoppa, tú. Sí, sí. Bueno, este chaval… A ver, que da igual, porque luego tienes aquí a la currante, ¿sabes? O sea, mira esto. Las hostias que te cuento, mamá. Yumi la prefiero ahora mismo con Tristana que con Aphelios. Sí, yo también. Si Genda con la tontería, ya está 1.700 euros por detrás. Y si te da la torre… … que se ha marcado un yopismo. Vamos a verlo. Vamos a ver, nos amigo, Komp. Vamos a ver, Komp, que decide directamente decir… Venga, estamos en un cumpleaños. A ver… ¡Cumple, venga! ¡Cumple, vamos a tomar por culo! Claro, por eso la ha matado, tío. Claro, claro, porque tira gale force y flash a lante. Y que encima Yumi no tenía summoner, ¿sabes? No estamos hablando de la Jinx, pero, ojo, la Jinx va a tres ítems, 2-0-2, 315 minions y te lo humilio. Ya. Bueno, ¿y qué hacemos? Ese dato lo puede ver cualquiera del chat. ¿Qué cojones quieres decir con este que acabas de decir? Eh… Cuidado, en plan hashtag Cuidado, ¿no? O sea, hashtag Cuidado, vale. ¿Y qué hacemos? Me corto los huevos, o sea… Es un hashtag de cocción. Todos, o sea, Jinx 2-0 en late game. Lo sabe hasta mi padre, que lleva viendo a Koi un año. En el sitio que hacemos. Sí, claro. Bueno, chicos, era un dato hashtag informativo. Hostia, el Jax, cuidado. Hostia, el Jax, tú. Cuidado. Por recinta, vale. Hashtag información. Hashtag Jax y la Ballbreaker. Cuidado, las torres. Un poquito nerd hay, por tu parte, ¿sabes? Pues cuidado, que se tira… Si tira otra torre, será la de Inhibidor, por cierto. Sin más datos. Si te acabas la partida, te han tirado a la base. Cuidado, chicos, que si tira Inhibidor, sale SuperMillion, ¿vale? Claro. ¿Van a empezarlo? ¿Van a empezarlo? Tío, deberíamos forzar, ¿no? Oye, dos, dos. Oye, oye, dos, dos. Mira a Emilio, loco. Mira a Emilio la troleada, loco. O sea, yo creo que ahora, como no hagamos nada, el Jax rompe la partida. O atacar al Jax, intentarle matar, teniendo TP de Tristala para volver, o forzar en medio, pero tenemos que hacer algo, no podemos fijar. Sí, pero esto ha sido raro, la verdad. Estamos regalando el Inhibidor, ¿no? Raro, ¿no? Claro. Tenemos que o ir a por el Jax con Tristala, o forzar el Nashor, pero si no, perdemos la partida. Sí, aparte, es exigente porque no vaquea, si ya el Jax no puede tirar nada más, ¿no? Bueno. Bueno. Bueno, pues nada. Inhibidor de Jax. Lo ha tirado. Ahora hay SuperMillions, por cierto. Esto nos jode. Sí, ahora hay SuperMillions. ¿Qué pasa? Mmm… La Tristala, creo, ¿eh? ¿Qué? ¿Uno para dos? Ah, Europa dos, no. Hombre, Europa dos, no. Si hagas Shadow, significa que vaya hacia abajo. Claro, claro. Que los dos pueden volver con TP al Nashor, ¿no? Sí, pero dos perso… O sea, no sé, llevar dos personas a side… Hostia, con… No, 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 buenísimo. Estaba bien, ¿eh? Esto… Lo que pasa es que pilla… O sea, con Jinx… Vale, que no pilla Reset. Ha pillado Reset. Vale. Uno por uno. Uno por uno. Cuidado. Mira el rasgo, tío. Es que mira el rasgo de Jinx. ¡Ooooh! Bueno, buen daño. ¿Jax se puede morir? Jax no se muere ni pa' dios, tú. Qué asom. Uf, que puta tensión hay que… Cuidao. Aquí, en la pelotita esta hay que tener cuidado. Madre de mi vida. Madre de mi vida, loco. ¡Uf! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf, uf, 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 uf! No, si lo andas oscronceado encima, bueno. ¡Uf, uf, uf! Joder. Bueno, sale mal, ¿no? Somos otro más. La pelotita esa no era buena, eh. La pelotita esa no era buena, eh. Esa pelotita no era buena, eh. Uf, esa pelotita era buena. Queda el puto Jax, tío, con la de cada cuatro segundos. El dato de Mr. Seeru lo dijo. Sí, Jinx. Jinx en late con milion pega, chicos. Ahí está. Ojo este dato. Ahí está el dato, eh. Yo voy a dar un buen dato también para la gente de KOI, por cierto. Eh… Hay que focusear a Jinx, por cierto. Hay que intentar. Un rollo saltarle a Jinx y matar a Jinx. No podemos defender esto. No eso en el directo, eh. No podemos defender esto. Eh, Akali tocada. Akali tiene ulti. Grae, y mal… Uf, cuidado. Nada, ya nada. Cuidado, porque ahora este pilla el DS, ojito con el bola. Ah, nada. Nada, esto es para atrás, madre mía. Ahora sigue el Jax con el… Ah, esto está jodido. 4.000 dólares arriba, tú. Jax está por delante. Solo por haber perdido el nivel 2-3 y luego haber sido diveado, la verdad. A ver si podemos cazar a Jinx sin flash, sin summoners, pero está complicado. Está muy complicado. A ver, aparte que tiene una teamfake que es muy fácil ejecutar. Hostias. ¿Qué cojones es esto? Hostias. Pues nada. Pues nada. Tenía el QSS. Tenía el QSS. Pues buenas noches, ¿no? Esto. Buenas noches, ¿no? Sí, esto es triple inhibidor. Pero tenía QSS, cosa más rara, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasao? No tenéis ningún sentido. ¿Por qué no lo ha tirado? Atac. Estamos jodidos. También os diré que creo que la partida estaba perdida igualmente, o sea, las cosas como son. Bueno, teleport, van a terminar la partida. Viene Jax con la ulti. No tenemos a Tristana, no tenemos a nadie. Ulti da felios. Fallamos todo. Fallamos todo. Pues es que, bueno, sin Tristana aparte, esto está completamente perdido. Es la única que iba por delante en el partido. YSK, que se va a llevar la victoria. Sale Tristana en 16 segundos, pero aquí no podemos hacer absolutamente nada. Jinx escaló. Jax, 4.000 de oro por delante. Hombre, desde luego la partida no pasaba por ganar si pillaban a Tristana en medio con un ulti ese Juani, ¿eh? Eso está claro, ¿eh? Y... Bueno, y y y y es, chavales. Pues es lo que hay. Es lo que hay. Es así, David. Ha sido bastante extraño al final de partida. O sea, me esperaba de todo menos pillar a Larsen con ulti ese Juani en medio. Pero bueno, creo, os diría que estaba el 99% perdida.